Muchas gracias, nos hemos sumado a la invitación del grupo de Cormiga, particularmente la que siempre me pasa la información es la docente Cristela Miret, que ella está con este gran movimiento, la verdad que es para felicitarlos a ellos más que nada, porque es una iniciativa grande y siempre están moviéndose en esto de cuidar el ambiente, así que nos hemos sumado con los chicos de, en este caso, Cuarto Naturales, que les hemos pasado la consigna, digamos, la invitación y ellos se han enganchado, así que tuvimos una muy buena respuesta y ayer salimos por las calles, camino a la Matilde, hemos salido a limpiar. Exacto, bueno, una clara respuesta también de los chicos de querer participar, ¿no? Sí, 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 ellos súper incentivados y motivados, digamos, y se sumaron a nuestra propuesta. Bueno, la propuesta consiste, en realidad es como una parte, se toman distintos grupos, ¿no? Es generar un espacio de limpieza, por empezar es concientizar, ¿sí? Sí, esta concientización de la limpieza, tomamos este mes también porque es el mes que se toma por mundial, llamémosle así, de la limpieza, que es colaborar desde nuestro pequeño granito de arena, desde pasamos por la calle vemos un papelito, sí, lo que hacemos es, desde el Eco Grupo Ormiga, la consigna es tomar un grupo, ya sea alumnos o no necesariamente a través de una institución, y salimos por distintas calles o distintos espacios, no por toda la ciudad, sino que más bien organizado. Nosotros tomamos rumbo al camino a la Matilde, bolsas en mano los chicos, y juntar todos aquellos residuos que vemos, obviamente no orgánicos, ¿sí? Que vemos que están desechados y tirados a la brilla del camino, que por suerte, digamos, se ha podido juntar gran material, hemos podido hacer mucha limpieza, pero por otro lado, por desgracia, hemos encontrado mucha, mucha basura. Llenamos casi 10 bolsas de consorcio, que a simple vista no te das cuenta, pero cuando te pones a profundizar y juntar papelito por papelito, botella y demás, vemos que hay gran cantidad de residuos, y bueno, la consigna también es eliminar también todos los basureros ilegales, que son los que están en las casas, digamos, eliminar las quemas, digamos, porque a veces por esta cuestión de no hacer clasificación y demás, ahí hay residuos que no los desechamos, y después se hacen, digamos, quemas y digamos ilegales, que no es lo que corresponde. Entonces la consigna era tomar distintos puntos, distintos focos, ¿sí? Y de ahí llevar nuestro pequeño grupito de hormigas a hacer esa limpieza, que la respuesta ha sido muy buena por parte, perdón, de los chicos. Ya cada chico, digamos, se llevó a la experiencia, y es como algo para seguir haciéndolo, replicándolo, no solamente en este mes, que es el que más hace hincapié el grupo de hormigas, sino para la vida, digamos, misma. Ahí van, juntar 10 bolsas, digamos, de basura, es un montón, es mucho. ¿Qué hacen después con eso que se recolecta, con esa basura? ¿Dónde la arrojaron? Nosotros la hemos desechado, la hemos dejado acá, también tenemos los distintos tachos, digamos, para separar la basura, así que ha quedado acá la escuela. La iniciativa queda abierta, ¿no? Seguramente en cualquier momento se van a volver a sumar. Sí, 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 por supuesto. En cualquier momento volvemos a hacer la iniciativa, digamos. Sí, sí, sí. Nos salimos junto a mi curso, más cursos, para el lado de la Matilde, a juntar todo lo que contamina el planeta, botellas, plástico, etc. Bien, encontraron de todo, ¿no? Digamos, hay mucho residuo al costado del camino, ¿no? Sí. Más que nada mucho plástico encontramos, bolsas, botellas. Se lo lleva a Cormigas y ahí no sé qué hace. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos chicos estuvieron participando todo el curso? ¿Se organizaron en grupos? Y eran 30 los que son en el curso, digamos. Bien. ¿Qué los lleva a ustedes o a vos, en tu caso, a querer participar, a querer colaborar con este proyecto? La contaminación que hay. Siento que estamos arruinando un ecosistema hermoso por nosotros tirar cosas, incluyéndome y incluyendo a todas las personas que hacen eso. Exacto. ¿El mensaje cuál sería? Si tendrías que darle un mensaje como alumna, desde tu corta edad, a la población, a los papás, a la comunidad, ¿cuál sería el mensaje? Que cuidemos el planeta, que cuidemos lo poco que nos dan, digamos. Gracias. 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 Gracias.